que nació gracias al esfuerzo del comandante eterno Hugo Chávez. Hoy tiene más de 142 mil estudiantes dentro de su matrícula y vamos a conversar con el rector Prudencio Chacón a propósito de lo que han sido los logros de esta universidad revolucionaria que nació gracias al comandante eterno Hugo Chávez. Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, efectivamente, como usted acaba de mencionar, tenemos actualmente más de 142 mil estudiantes distribuidos en todo el país, de los cuales el 90% son estudiantes que están con la misión Sucre. Nosotros trabajamos hermanados con la misión Sucre y están municipalizados en todo el país, desde aldeas indígenas hasta aquí en Caracas mismo hay varias aldeas, distribuidos en los 335 municipios de toda Venezuela. Actualmente acumulamos más de 270 mil egresados. Solamente el año pasado egresaron casi 14 mil 800 estudiantes ahora son profesionales, muy demandados, por cierto, para los grandes programas que tiene el gobierno nacional. De tal manera, pues, que la universidad está cumpliendo en primer lugar con la inclusión, que fue también un elemento muy importante que impuso el presidente Chávez, pero también con calidad, con pertinencia, y sobre todo pertinencia, porque hasta ahora las grandes misiones que se han establecido, por ejemplo, Barrio Tricolor, todas las misiones que tienen que ver con la paz, todas las misiones que tienen que ver con las comunas o los programas de las comunas, han estado requiriendo de egresados nuestros, incluso gente que están estudiando el último año de su programa de formación para incorporarlos a este trabajo. De tal manera que es una inserción en el trabajo, pero una inserción en el trabajo productivo, en el trabajo necesario para la construcción del país que nosotros requerimos. Venezuela ha sido declarada por la UNESCO como el quinto país con la mayor matrícula universitaria. ¿Cuál ha sido el esfuerzo que ha hecho el comandante eterno Hugo Chávez para darle a Venezuela este logro mundial? Bueno, yo creo que de los más importantes ha sido la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre. Sin descontar, por cierto, que hay otras universidades que también participan junto con la Misión Sucre en la impartición de varios programas de formación. De tal manera que ha sido muy importante para tener actualmente más de dos millones y medio de estudiantes de nivel universitario. Eso es un logro efectivamente de impacto internacional. Difícilmente en otro país se haya logrado una inclusión tan gigantesca de estudiantes como en Venezuela. Ha arranclado las clases en el sector universitario. ¿Cómo se perfila para este año 2014 en el primer periodo? Sí, nosotros estamos finalizando el segundo semestre que comenzó el año pasado, que se monta un poquito aquí en el 2014. Y ahora el próximo mes iniciamos el primer semestre que corresponde al 2014. Nosotros no hemos suspendido clases en ningún momento. Nuestros estudiantes están plenamente asistiendo a sus actividades. Hay muchas actividades de calle, de las comunidades, de campo. En el caso de los que estudian, por ejemplo, gestión ambiental, que tienen que salir al campo. Todo está funcionando perfectamente. De hecho, tenemos dos nuevas sedes que pronto va a inaugurar, espero, el presidente Maduro. Una en Falcón gigantesca y una en Varina de más modestas proporciones. Y estamos con una actividad muy intensa en el fortalecimiento de la infraestructura para darle una respuesta positiva a la alta demanda que tenemos en estos momentos por programas de formación. El presidente Nicolás Maduro ha decretado este como el año de la juventud. ¿Cuál es el mensaje para todos esos jóvenes que están en casa y especialmente a los integrantes de la Universidad Nacional Bolivariana? Bueno, que acudan a nuestra universidad o a las otras universidades que están distribuidas en todo el país para que puedan incorporarse a los programas de formación que tenemos, que pronto van a ser ampliados a las aldejas universitarias de todo el país y además se van a ampliar con nuevos programas de formación para dar respuesta a los grandes retos que tiene nuestro país en materia de la construcción del socialismo, de la producción y la estructuración de las comunas. Bien, así inician las clases en el sector universitario de toda Venezuela y nosotros con esta información devolvemos el pase a los estudios. Gracias, Rosani. Y como siempre, pues otro logro para la revolución bolivariana. Recordemos que Venezuela se ubica en segundo lugar en matrícula estudiantil.